Esto es Top 15 Latino, los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del Pop Latino de Radio Hit 21 MXMX. Puedo hacer conocerte, yo no sé cómo otra gente, sé que la gente no entiende a veces la verdad cuando ella es más que evidente. Ella prendió la discoteca, dejó de ser discreta, instinto animal, reina leona, vampira pelo rosa, se pone peligrosa en su estado natural. El pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. En el verano te llamé y me mandaste al gozón, te pregunto si sabías, me jodió el corazón. Mixtape El soundtrack de tu vida No voy en tren, voy en avión Y parece una diosa, una niña que cuando ella quiere se ve peligrosa, su boquita me habla y yo mudo pensando otra cosa, me imagino pegado a su cuello besándola toda, ay besándola toda. Mi amor clandestino, en el silencio del dolor Aprendimos a brillar así sin rodeos, dos cuerpos, un alma Tú me dijiste que yo era la excepción, que había llegado tarde a tu corazón, decías que había otra pero la buena era yo, que ibas a dejarla porque la buena era yo. Siempre estás ocupado con tanto negocio, te haría bien mi amor un poquito de gozo, relájate aquí en el sofá y dame tu atención, oh, oh, no hay que ser pobre, te apendulzarme el oído, suelta el teléfono, sé tus manos conmigo, sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo. Darme un beso Y yo no te pedía permiso, porque tus labios eran míos, te acuerdas cuánto me querías o no Hay que bailar a las mujeres, porque acabarán vacío ¿Qué será de pobre Juanes, sin dinero y sin cariño? ¿Qué será de Juan Esteban, sin dinero y sin cariño? Despierto con el peso, estos recuerdos puestos encima de mí Medusa, 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 medusa la misura y vas a llorar Medusa, medusa, es eco de la gente, que no me debe frente Entre sus sábanos la mía, como me gusta lo que hacía, dándome lo que yo quería Pega tu boca con la mía Yo detrás de ti, bebé, llevo mucho tiempo Me gusta en tu foto, tu cuerpo, tu olor Nadie le parió De donde apareció La mina se crea artista Hey, hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde bebes Según quién Desde lejos se les ve Que quieren ser Como yo Ya lo vi Pero el flow no está a la venta Ya lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Te dejo Con las ganas de verme llorar Yo no tengo que pagar por todas las heridas que tú no sabes cerrar Necesito un favor antes de que te vayas Déjame por escrito que voy a estar bien mañana Esto fue Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana de la lista oficial del Pop Latino Que transmitimos todos los días a las 11 de mañana y a las 4 de la tarde en Radio Kip 21 MF Uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Kip Los 15 Gracias por ver el video.